Tenemos ahora a un maridaje flamenco, sí, sí, como escucháis todos ustedes, con Joaquín Pareja Obregón, que es una artista y además viene de familia de artistas. Bueno, fue un espectáculo precioso. Bueno, nos han cedido unas imágenes porque Billy John tiene un grupo, ya sabéis que está muy de moda esto de los grupos. Bueno, pues dentro del grupo, que yo también estoy y yo no pude estar ese día, pero me mandaron en el grupo el vídeo y le pedí permiso a su propietario, a Johnny, que sí lo podía pasar porque era muy bonito y eso, bueno, lo ocurre todos los días. Y para ofrecer este espectáculo, pues hemos utilizado esas imágenes para disfrutar de eso tan bonito, de ese espectáculo precioso y fotos también que tenemos, muy bonita para que hagáis a la idea. Así que espero que repita y yo poder estar en esta ocasión. Muchísimas personas se dieron cita y que llenaron el aforo, estaba totalmente lleno, no había un alfile como se suele decir, fue algo muy bonito y que, bueno, pues todo el mundo le gustó también esas tapitas, esa comida también del lugar y quedó todo el mundo encantado. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! En un banco de un parque, una mañana, donde dulcemente dos palomas se enamoraban allí, con un libro medio cerrado entre las manos, estaba ella, con los ojos fijos, pero olvidados. Me acerqué y con voz de su sal enamorado, me di. Quisiera decirte, Muy cerca, bajito, 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 bajito al oído Te quiero Te quiero, te quiero Pero quisiera decirte muy cerca, bajito, bajito, bajito al oído Por ti Por ti me muero Pero no me agrego a decirte quiero No vaya yo a fracasar Pero quisiera decirte muy cerca, bajito, bajito, bajito al oído Por ti Por ti, mi vida Me muero Se levantó del banco Dejando el libro Con la mirada fija, con la mirada olvidada Recordando su pasado Recordando cuando te conocí Por la vela de Santana Fue cuando te conocí Fue cuando te conocí Mi acuerdo que ya llevaba Un traje color de abril y en su cabeza premiaba Una moña de jambín Una moña de jambín Mi acuerdo que ya me dijo Es usted también de aquí Yo soy de donde usted quiera Si usted me quisiera vivir Y la quiero Y la quiero Y no la pude tener Cuando más que estaba Cogió el camino y se fue Un traje color de abril y se fue Y muchas veces me acuerdo Y me duele el corazón Y muchas veces me acuerdo Y me duele el corazón Se puede morir amando Pero no morir penando Como estoy muriendo yo Y le pregunto a las flores Del porqué de este oro Y me contestan diciendo Que yo me estuve comiendo Las flores de oro de vos Y como le digo adiós Y como le digo adiós Que tú me diste más vida Que tú me diste más vida Que la vida que me dio Que tú me diste más vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video